¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a... Universal. Así es. Es la primera vez que vamos a Universal. Estoy muy emocionada. Vamos al parque de Harry Potter. Oigan amigos, yo me vine de Minion. Pero ahorita traigo suéter porque me da un poco de frío. Pero me siento mal. O sea, siento que como que me va a dar calentura. Me duele todo el cuerpo. Ahorita lo voy a decir a mi papá que me dé una pastilla. Para reanimarme. Y Daphne anda de blanco con mezclilla. Es que yo voy a ir a comprarme la tónica. Entonces pongo un guión. Algo X. Son las 8 de la mañana a las 7.46. Y vamos a desayunar, ¿ok? Porque hay que agarrar filas. Desayunamos súper rápido. Y ahora para ir a Universal tenemos que hacer como una hora y media. Entonces mi papá va a manejar. Pero van a ver que todos, todos van a quedarse dormidos. Van a ver. Ahorita se los voy a grabar a todos dormidos. Amigos, vamos ya llegando. Ya no les grabé quién se quedó dormido. No te acuerdas, hermana. Yo te grabé en mi cámara. ¿Me grabaste dormida? Claro, para que vean mi video. Yo fui la que me quedé dormida. Sí, con Amanda. Le dije, vente. Se acostó y van a estar. Pero nos tardamos una hora en llegar. ¿O más? No, una hora y media. Por el tráfico. O sea, ya son las 10 de la mañana. Abre a las 10. ¿Abre a las 10? Sí. Ah, yo pensaba que habría a las 9. No, yo le dije a las 9. Ah. Ahí está el de Harry Potter. Oigan, esto ya parece Los Ángeles con tanta palma. Acabamos de llegar. Pero yo andaba bien dormido, andaba bien a gusto. Pero vamos a ver a Harry Potter. Vean, Universal. Nos andamos tomando fotos en la bola esa que dice Universal Studios. Bueno, no es una bola, es el mundo según. Pero es el logo. No sé si hayan visto el video de Nueva York, donde vamos a la tienda de Harry Potter. Pero yo me compro la varita de Bellatrix Classic Strange. Y ahora quiero conseguir el de Draco Malfoy o el de Cedric o el de Narcisa, que está bien bonito. O el de Sirius. Yo quiero algo de Mario Bros. y de los Minion. Ya entramos, amigos. Y nos vamos a ir directamente a la atracción de Mario Bros. Y vamos a ir a Harry Potter, pero ahorita el de Mario está... Vivianito el tiempo para poder entrar. Miren, ahí está Chucky. Una anécdota que no sabían es que yo de chiquita, cuando tenía como 5 o 6 años, yo tenía un Chucky. Me gustaba mucho la película. A mí me gustan mucho las películas de terror. Entonces yo tenía un Chucky. Y Nani se enojaba y se asustaba porque, pues, le daba miedo el Chucky. ¡Ay, ahí está! ¡Está una Hello Kitty! ¡Hello Kitty Vampira! ¡Qué bonita! ¡Vean! ¡Lo va a succionar! ¡Me está viviendo en el juego! Nos vamos a subir al juego de Mario Kart. Y donde estás esperando todo, todo, todo este mundo de Mario Bros. Hasta los que trabajan aquí son de Mario. ¡Oigan, aquí están los trofeos! Y miren, aquí están los diferentes tipos de carreras que puedes jugar. Y aquí está el trofeo de Universal. Es el que me voy a ganar. ¡Hola! A mí este Bowser se me hace muy guapo. ¿A ti se te hace guapo y a mí se me hace tranquilo? No, a mí no. A mí sí. ¡Miren qué bonito! ¡En la silla tiene a Peach! Vean, o sea, se supone que estamos dentro de la casa de Bowser. Él trata de ver cómo poder ganar en el Mario Kart. Estamos en donde se crean las bombas y todas las armas. Por ejemplo, el día de hoy se crearon 54 bombitas, 5 misiles y los 20 son nuevos que crea el Bowser. Vean todo lo que grama Mario Kart Televisión. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Vean! Nos están explicando qué vamos a hacer. ¡Uy! ¿Por qué es individual? Nos estamos poniendo de acuerdo porque en el juego, entre los cuatro pasajeros tienen que estar coordinados para ir a la derecha, a la izquierda. Entonces, los cuatro pasajeros eran Mariana, que es nuestra prima, Juanito, Daphne y yo. Nada más que Daphne aún no sabe manejar. Entonces va a ser muy difícil. ¿Y qué? ¿No ves que yo manejé el carro de Indiana Jones en car? Y nos fue muy mal. No, a ver, manejó. Yo sí estoy como fast and furious. ¿Eh? Atravesaba. Ajá, pero yo los esquivaba. Yo creo que el que mejor maneja sería Juanito, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Tú tienes experiencia en esto? Amigos, pues llevamos 15 minutos aquí parados. Miren, mis papás ya se sentaron, todos ya se sentaron. ¿Por qué nos acaban de avisar que se descompuso el fuego y a lo mejor le pasó algo a alguien? Entonces, ahora ya ni sabemos si nos queremos subir. Oigan, ¿qué pedo? O sea, miren, empezó a volver a entrar un chorro. Y acaban de decir que hay problemas técnicos, literal. Y que si se quieren ir, se vayan por el elevador. Pero llevamos una hora y media esperando aquí. Una hora y media. Mario Bros. Cero. Cerraron el juego. Que nos rebajen 50% de la mano. Acaban de gritar que ya está abierto y todos estamos corriendo otra vez. Vamos a ponernos el gorrito. Ahora sí vamos a poder jugar. Ya me puse el casco, ya soy Mario. Imagínense que sea como destino final y nos pase algo. Dami, imagínense que sea como destino final y nos pase algo. ¿Estás listo, Juanito, para jugar Mario Bros.? Parece que tengo unos socasos. Amigos, qué suerte tuvimos porque estábamos sanados de sumimos al elevador. O sea, estuvimos sanados de sumimos al elevador, pero lo alcanzamos al juego. Yo al juego le doy a mí, ¿todo bien? Todo bien. Ahora vamos a ver a qué otro juego vamos. ¿Me les da una pista? ¿Me les da una pista? ¿Qué? 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 La capulota en la que nos meten. Amigos, yo pensaba que estaba todo tapado y como tengo claustrofobia. No, 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 no lo aguantaría. Ya me iba a salir. Solo que era en la puerta. Ya salimos del juego Transformers y estuvo increíble. Como era de 3D, no se pudo grabar mucho, pero ahí les grabamos algo. Sí, ahí les grabé algo. Ahora vamos a ir al de Jurassic Park y luego al de Harry Potter. Acabamos de llegar al juego de la momia. Nos vamos al parecer a subir. Nada más que nos están diciendo que la mochila hay que meterla en el locker. ¿Han visto la película de la momia? Pero yo sí, y está muy buena, la verdad. Me encanta como todo tiene el personaje que está haciendo de la película. Oigan, mi papá ahorita me tocó. Dice que tengo temperatura, que está muy caliente. Es que la verdad yo soy una persona caliente, es lo que no sabe mi papá. Oigan, pues a mí me dijeron de que apaga la cámara y guárdala porque no se puede grabar. Pero estuvo muy padre. Fue de un 10 de 10. Amigos, creo que están haciendo algo en el cielo. Un ovni a lo mejor escribieron hobo. Ahorita nos vamos a subir al de Jurassic. Se moja tantito, entonces nos vamos a refrescar. Ya estamos haciendo fila en el de Jurassic. Ahí nos vamos a estar subiendo. Voy a guardar mi celular y vamos a ver si nos dejan grabar. Escapó uno, escapó uno. Haz de cuenta Melissa y Dafne peleándose por la blusa. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Moriremos! 10 de 10, estoy encantado. Aquí en Universal hay un lugar donde te muestran dónde se hacen las películas. ¿Y ves a dónde vamos a ir próximamente? Se ve increíble el dinosaurio. ¿Puedes lo vean? Tiene una foto, mi lámpara dice que la blusa es roja. ¿Ves la forma que ella está investigando el periódico aquí? Siempre tiene un poco de moción. Amigos, el tour de estudio es a las 3 y media, entonces tenemos una hora. Ya nos decidimos y nos vamos a ir a Harry Potter. Dafne va a tener una cámara y yo voy a tener otra. Porque Dafne va a grabar para ustedes porque se quiere comprar unas cosas. Entonces les va a mostrar para los que son fan de Harry Potter. Pues Dafne les va a mostrar qué onda, muchas cosas. Y como es solo una hora, yo tengo mucha hambre. Entonces yo voy a comer con mis papás. Ellas dos son super fan de Harry Potter. Yo la verdad solo he visto las películas, pero no soy fan. Aquí comenten si ustedes son fan o no son fan. O de todo lo que hemos visto, ustedes que son fan. Vean, vas entrando y está el expreso de Hogwarts. Vamos a entrar a la primera tienda que es Sunco's, que aquí venden dulces y todo eso. Vean, la rana de chocolate. No sé si comprarme una rana de chocolate. ¿Cuánto cuesta? $30 dólares, ya no se me antojó. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren, el perro de tres cabezas! Esta mochila me encantó. Creo que me voy a comprar una bolsa. Todavía no sé cuál. Entonces, por el momento vi estas, que está la de la rana de chocolate y está la mochila de Gennieux. Entonces, vamos a seguir viendo y ya si no encuentro una que me guste, me compro esta. Primero me voy a comprar mi túnica. Ya después me compro las demás cosas. Entonces, vamos a buscar. ¡Vean! Aquí está el... ¿Habéis visto este wizard? De Sirius Black. ¡Qué lindo! Por otro lado, yo estoy buscando un lugar para comer con mis papás. Los dirijo con Daphne para que les siga explicando cosas que ha visto aquí en Paraguay. Ya encontramos dónde venden la túnica. También está el vestido de Hermione. ¡Vean! El de Chocha, el de Germán. ¡Qué lindo! ¿Tiene un espejo todo feo? Claro, porque así son. ¡Qué bonitas! Es hora de comprar. Ya encontré la túnica de Slytherin, así que me la voy a comprar. Quiero ver qué más me compro. O sea, alguna bufanda o la corbata estaría bien. Oigan, yo ando bien soñada. Entonces, estoy pensando en esta, la diadema, para completarla. ¿Qué? Y después buscar una varita, no sé qué más. Ok. Ya, soy un estudiante. Mi papá le dije, dame de mi dinero porque mi papá me lo guarda. Y me dio 200 dólares y le dije, pa, la única túnica vale eso. Vamos a buscar ahora las varitas. Estoy buscando olivanders, pero no voy a un lugar que diga olivanders. Me están riendo de mí porque estoy siendo feliz. Está llenísimo y Mariana y yo estamos en busca de un lugar para sentarnos. Mi mamá, mi papá, tu mamá, Rosy, Juanito, yo. Sí, sí, las entusias. Pero este lugar es el pueblo de Springfield, donde vive este Homero Simpson. Yo no vi los Simpsons, pero lo único que sé es que los Simpsons predicen el futuro. Con una travesía, comprar las cosas y luego venir hasta acá porque estaban bien pesadas. Aquí está lo que pedimos. Les juro, amigos, que estaba muriéndome de hambre. Había desayunado bien poquito, pero este tender, pollito, con ranch y ketchup, me está salvando la vida. No voy a un lugar que diga olivanders. Vamos a ver si aquí venden varitas. Mira, aquí está olivando. Vamos a buscar la varita. Vea. ¿De quién quieren? A ver, está por ejemplo aquí. Está la de Voldemort, Harry Potter, Nymphadora Dunks, el Profesor Lupi. Mira, ahí está la de Narcisa. ¿Cuál me compro? ¿La de Drácula o la de Narcisa? Acá está la de Ron Weasley, la de Ginny Weasley, George Red. No se fue al comprarme. Oigan, ya pasó de volada la hora que íbamos a esperar. O sea, tuve que comer súper rápido, pero bueno, ya ando llena, ya me siento mejor. Porque ahorita les había mencionado que mi papá dijo que tenía como que temperatura. Sigo estando caliente, pero me siento mejor. Miren, amigos, ahí está Homero. Está como que muy currugado. Qué bonito que te puedas tomar fotos con Homero. ¡Ah, Lucas! ¡Ah, Lucas! Creo que lo único que no grabé es que me compré la varita de Voldemort. Y ahora toca ir a lo que es el Estudio Tour. Aquí, como les había dicho antes, te muestran dónde están los lugares donde hacen las películas. Nos esperamos hasta las 3 y media porque a las 3 y media es en español, para que le entienda a mi papá, mi mamá, porque yo sí entiendo. Amigos, como siempre tenemos mala suerte y no alcanzamos el de español. Entonces en inglés tendré que traducir todo. Al parecer, amigos, hay que agarrar lentes, de este tipo de lentes. Nos dicen que nos vayamos al carro 2 o carro 4. Esta mañana me va a dar el mal del puerco. Ya nos sentamos en el camioncito. Así andamos todos. ¡Miren a ese señor! ¡Miren a ese señor! ¡Mírenlo! Ay, me está dando el mal del puerco. ¿Me puedo dormir en tu hombro? No. Gracias. Oigan, el que aparece allí es el chofer. Miren. O sea, nos va a estar dando el tour. El chofer mientras maneja va a estar hablando. Eso es bueno, Damne. A mí me han dicho que no debes manejar, hablar y grabarte. Pues mira, aquí es Estados Unidos. Estamos pasando por todos los stages, los lugares donde graban. ¿Los lentes para qué son? No sé, hermana, pero todavía no los tenemos que usar. ¡Ay, Diosito santo, esas niñas! Bueno, entonces pasamos por todos los stages y en esos stages graban muchas películas. O sea, literal, ahorita siguen grabando las películas. Miren, 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 miren. Mi papá está dormido. Quiero que vean cómo simulan que están en una ciudad. O sea, si van a grabar en Nueva York, es eso y todo está de mentiras. Por dentro no hay nada, amigos. Y por acá está eso pintado para que parezca que pues hay más casas. Pero miren, o sea, parece real, pero adentro no hay nada, nada, nada. Es para las películas. ¡Amigos! ¡Dinosaurio! 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 ¡Se está peleando Gingón! ¡Gingón! ¡Nos están enseñando todos los carros! Mira, del Volver al Futuro, es ese, este también. Volver al Futuro. Todos los carros, wow. ¡De los Picapiedras! ¡Qué bonitos! ¡De Harry Potter, dame! ¡No manches! ¡De Fast and Furious, el de Toretto! ¡De Jurassic, Jurassic! ¡Wow! Yo quiero un carro como el de... ¡Los Weasley! ¡Demí, sus carros se usaron! A lo mejor los tocó Harry Potter, el carro. Yo creo. ¿Me salgo de aquí? Sí, sal y lámpelo con la lengua. Sí. Miren, nos van a enseñar cómo graban el que se tira el agua. ¡Caich, no! ¡Sí, mira! ¡Cómo hacen la lluvia! ¡Ah, cómo hacen la lluvia! ¡Y miren los truenos! ¡Te enseñan cómo! ¡Cómo hacen que parezca que está lloviendo! Miren, pero en realidad esa cosa es donde tira el agua. De ese lugar tira el agua. Y ponen el suelo como si tuviera lodo, pero en realidad pues no. Todo es efecto, todo es magia. ¡Ahí viene el agua, ahí viene el agua! ¡Miren, miren! ¡Wow! ¿Cómo sientes tú? ¡Urales! ¡Urales! ¡Cómo se dice inundar a todo! Ahora nos están mostrando del oeste. Miren. Como si fuera del oeste. ¡Wow! Ah, bueno, ese carro creo que no es del oeste. Miren, aquí del tiburón nos están mostrando. Y ahí está el tiburón. ¡Ahí viene el tiburón! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Ahí se escondió! ¡Se escondió! ¡Se escondió! ¡Se escondió! ¡No! ¡No, polícipe! ¡Es la policía! ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? ¡Se comió al policía el tiburón! ¡El tiburón! Se dio miedo, ma. Imagínate que fuera de verdad. No, hombre, no. Oigan, amigos, aquí sí tienes... O sea, si quieres irte o cosas así, le das a ese rojo y se para el camión y literal te dan asistencia. Entonces está súper padre. Y ahora estamos en las casas así como de Estados Unidos. Miren las casotas. Recuerden que las casas adentro no tienen nada. Miren, miren. Como les dije, adentro no tienen nada. Amigos, está Pombopi de Transformes. Ahí está. El de Rápido y Furioso. ¡Mira el primerito de Rápido y Furioso! ¡Qué bonita! Miren como... Miren como si cayera un avión, amigos. Pero quiero que vean. Quiero que vean. ¡Wow! ¡Parece irreal! ¡Imagínense! O sea, eso es un avión. Eso es un avión. Es de esa película, miren. Miren acá la casa se destruyó por el avión. ¡Mira cómo se veía la película! ¡No puede ser! Se ve tan real. Por eso en las películas se ve tan real. Nos están mostrando un pueblo como de parque de diversiones, pero es donde le pasó algo. ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! no ahora vamos a algo de una experiencia inmersiva creo que de rápido y furioso eso parece dice que no podemos grabar y no podemos tener flash entonces ahorita les explicamos que ahora pues ya salimos y la neta estuvo muy padre no les pudimos grabar el último porque decían que no grabáramos era de rápidos y furiosos y era como si estuvieras manejando un carro y ellos estuvieron al lado de ti todo muy padre, 10 de 10 la verdad y ahora vamos creo que a los juegos de los Simpsons y luego al de los Minions Mariana, tu quieres estudiar, ah estas estudiando cine verdad? ya estoy estudiando cine y ya has hecho películas? no hija, cuesta mucho dinero yo pensaba que ya Mariana si no ya te hubiera hablado ajas hay dos papas aquí, miren se parece a mi papá igualito me voy a tomar una foto con Bart, miren aquí esta se me figura Juanito, es Juanito siento si estuviera Lisa también me lo tomaría porque Lisa soy yo haz de cuenta por el momento me esta gustando mas Disney ya estamos haciendo fila para el juego de los Simpsons en donde este Armando va a ser mi camarógrafo y me va a grabar todo porque lo contraté y hoy grabamos 24 horas Armando siendo los mejores 14 pesos invertidos en tu vida Armando me esta diciendo que le gustan mucho los Simpsons entonces vamos a ver si es verdadero por eso me pones comero vamos a ver si eres verdadero no te rías, no te rías no te rías por mi papá por mi papá por mi mamá por mi mamá mi mamá es que me abrí el deste porque la lonja la lonja la lonja mi mamá me lo subió porque no me queda y me pellizco toda quien sale en la séptima temporada del capitulo 8 Farney si lo saben claro el borrachito no es Juan por moda no les pudimos grabar amigos porque no nos dejaban pero yo les doy un 9 de 10 pero si te mareaban mucho y saben que yo me mareo con todo entonces a lo mejor a ustedes no ¿Dónde vas a ir tú? yo voy a ir a Harry Potter porque pudimos disfrutar muy bien y aparte quería darme la cerveza de mantequilla junto con otra playera que me voy a comprar vamos a entrar al castillo vamos a entrar al castillo es una maqueta no es el real tamaño del castillo no es el real tamaño del castillo pero literalmente es un castillo nos acaban de decir nos acaban de decir que no dejan entrar nada ni celular ni mi celular ni mi varita ni la cámara entonces ni modo chicos lo perdieron chicos como me compre una varita pero es una varita en la que tu puedes ir a un lado y puedes hacer magia entonces estoy buscando en que lado se puede hacer ya le encontre es algo como va vamos a ver no, no se abre no, no se abre a ver a ver ¿cómo es? no, no se puede abrir no manches se lo estoy abriendo veas que bonito chicos me compre una playera de Slytherin ahorita que este Mary se la enseño bien osea estos a donde fueron y ahorita como Nani y yo en vez de comer preferimos ir a los juegos no hemos comido nada pedimos comida mexicana y como si eran hasta las 6 hermana sabes que horas son? faltan 10 minutos 10 minutos para que cierre y pudimos pedir comida mexicana en vez de pedir hamburgueses de algo no, lo primero que se me vino a la cara fue la comida mexicana te voy a hacer un truco de magia tengo 35 años tengo 28 es un truco de magia lo digo un minuto de veces pero nunca para de que le guste vamos a dejarlo aquí ya nos llegó la comida mexicana ¿cuánto la ves hermana? si es muy mexicana o no? no no 3 de 10 esto es lo que me esperan milisores están los Minions mientras yo cobro amigos como les contó Dafne pues yo quiero ir al de los Minions entonces me va a acompañar la señora Rosy que aquí está ay venga ay no se me fue mi mamá e Ivana yo si me vine disfrazada de Minion y obviamente quiero entrar a la de Minion yo no ¿ya viste que soy un Minion? si pero yo no me disfrazé de Minion ¿tú de que te disfrazaste? de que de mi porque también aquí está el mundo de marinos exacto amigos estamos en la tienda de los Minion miren hay un Minion zombie un Frankenstein un como zombie momia Están los Minions malvados Está la mochilita de los Minions Quiero que vean Amigos, miren la mochila De los peluches Y miren, aquí están los peluches de unicornio Amigos, miren Qué bonito Ay, miren las bolsitas Del Minion malvado Qué bonitas Miren Juanito lo que tiene Y le compraron una dona gigante Sí, ahorita te las compro Órale ¿Te gustó? ¿Está rica? ¿No? Amigos, me compré los lentes Y miren, tengo al Minion chiquito Ya se nos acabó el cuento Pero bueno, yo estoy muy feliz Porque voy con mi única de Slitherby Aunque está haciendo mucho frío Casi no pudimos grabar mucho Los juegos, casi todo era en pantalla Y nos dejaban grabar O sea, literal lo que les grabamos Es porque lo hicimos escondidas Ahorita vamos a ir a un mirador Acompáñanos al mirador Para... ¿Se llama? No sé ¿Pero es que me está? Bueno, sí Es que no veía bien Ahorita vamos a ir al mirador Para ver si podemos ver las... ¿Y cómo se verán los Minions sin esas manos? Guapos, como quiera Ahorita vamos a ir a un mirador Para ver las letras de Hollywood Bueno, como estamos en Los Ángeles Aquí están las letras donde dice Hollywood Bueno, chavos Ahorita grabamos Tik Toks Para... Con los disfraces Pero está haciendo un frío, chavos Un frío inexplicable O sea, ya todos traemos sudaderas Porque está helando aquí Pero... A ver, mamá Una pregunta ¿A ti qué te gustó más? ¿El Parque 1 de Disney? ¿El Parque 2? ¿El Parque 2 o Universal? Ay, todos están bien bonitos Pero... El Parque 1 me gustaron más los juegos A mí también Yo creo que sí calificaría Me gustó mucho el Parque 1 El Parque 1 me gustó Me encantó Tenía montañas rusas Tenía juegos para niños chiquitos Tenía de todo Aquí en Universal Lo que no me gustó Es que todo era de pantalla Entonces a mí Me marea mucho eso Yo prefiero montañas rusas O cosas así El de Jurassic Ese estuvo muy bonito Sí Muy chido el de Jurassic Este fue el mejor Bueno, ahora acompáñenos A ir al mirador Oigan, y vamos a estar subiendo fotos De todo esto Del viaje A Instagram Para que vayan a nuestro Instagram Y les den fotos Le den foto Le den like Y comenten Adivinen a dónde acabamos de llegar Ya les dije a dónde vinimos Pero yo le quiero volver a decir, hermana Algún pedo Llegamos a Hollywood Me siento en GTA No he parado de decir eso Me estoy muriendo de frío Pero vean Hollywood Estoy literalmente en GTA Miren, estamos haciendo sesión de fotos Van a ver cómo Dafne es la que posa Y yo la verdad tomo muy buenas fotos Miren qué buenas fotos tomo Yo la neta soy la que tomo mejores fotos de la familia Dafne toma bien feo Y Nanis las toma peor Hola Estuvimos de que cinco minutos aquí Y se fue el sol O sea, lo logramos Tomamos la foto Todo bien Vamos a darle un fuerte aplauso a mi hermana Nanis Porque encontró el lugar Supo llegar a tiempo Muy bien, hermana No me valoran Siempre te valoramos Sí, es la cajita de propina llena Aquí no acaba nada Pues vamos a las tiendas de Disney Al Pandora y todo eso Me duele la garganta Me duele el cuerpo Y tengo mucho frío Y ahora voy así Pero es una viejita Pero dije Es un viaje que no sé cuándo voy a volver a venir Entonces Hay que darle mi 100% Hay que darle nitro Y tengo que aprovechar A ver cosas Pero bueno, ahorita llegando Ya llegamos a las tiendas Quiero que vean Wow Ahí está la de Lego Hay que recuerdo Yo tengo una foto ahí en ese Vean, hay un Sephora aquí Yo me pregunto, amigos ¿Por qué tiene que haber un Sephora? Porque uno nunca sabe Cuando se falte el maquillaje Estamos en Pandora Porque mi mamá y Nanis Se quieren comprar algo Nosotros ya nos compramos Darnillo Y miren Aquí están todos Todos los Pandora Mi mamá no sabe aún cuál Aún no sabes cuál, ¿verdad, Elsa? Yo vi este, miren, chavos El anillo de Scarlet Witch Está bien bonito Pero está en $95 La neta está barato Pero por el color No me lo compraría Mi mamá y Nanis Ya se compraron uno Miren Mi mamá se compró El de las orejitas Esa Y Nanis se compró El de los globitos Ustedes díganme Cuál se hubieran comprado Aquí hay demasiados Y ahora vamos entrando A la tienda de Disney Ahora me estoy arrepintiendo De, ay, no hubiera comprado nada Aquí hay más cosas, Daphne Aquí hay muchas más cosas Está la tienda grandísima Grandísima Pero bueno Mi objetivo es buscarle algo A mi novio Mi mamá me va a ayudar Para darle Porque no le he llevado nada Y pues él siempre me trae algo Cuando viaja Entonces yo le tengo que llevar ¿Creen que sea bueno Regalarle esa Ay, regalarle esa A mi novio Para que se vea mamado O un traje de Spider-Man ¿Crees que esté bien Regalarle un traje de Spider-Man A mi novio? No ¿Tú qué opinas? No Literal No sé qué regalarle Amigos Ando en las playeras Y creo que lo voy a llevar De ese tipo A Alan Oigan Yo ahorita me voy a querer Comprar un pretzel Desde que vine aquí Se me han tocado Entonces ahorita Acompañenme a comprar Pues seguimos buscando Chicos No hemos encontrado Algo Padre para comprar Andamos viendo estas Que son collares Anillos Y vean Estaba viendo aquí Es por meses Pero no encuentro El mes de junio Abril Mayo Julio Y el de junio ¿Dónde está? March February July ¿Dónde está el de junio? Yo quiero algo de junio Me compré Los pretzels De pizza Vean Son estos Y una Frozen lemonade Y le pedí Es que me pusieras aquí En Ichamoy Está bien rico Junio Es que no se leesa Isn dat Los pretzels Los pretzels Supp spreads Actúa Proserness Unión Presencia Tod zen Am مع Util Estaba